Es decir que los mismos partidos políticos que a veces tienen trato con alguna exnovia mía y usan a todas mis exnovias, son exnovias con vagina, que yo sepa, ¿no? Emplean sus juegos para ver si una exnovia mía mata a otra exnovia mía y me culpa a mí o infinidad de catastróficas acciones que además involucran el robo de criptomonedas que tienen un valor astronómico, el robo de documentos privados míos y demás y el reparto en una multipartidaria atroz. Mientras tanto siguen sosteniendo que ejercen el feminismo, ¿no? Y meten travestis para hacer cantidad de hechos de corrupción donde otros puedan cobrar fortunas. A todo esto existe la cuestión de que Nicolás Maduro es vínculo de una parte de la familia que migró de España a Venezuela y otros en España, son parte vinculante de familiares que están en España y todos están jugando a ejercer cuestiones en todos los partidos políticos y después quieren romper mi vínculo con la izquierda brasilera desde siempre y entonces siempre intervienen tratando de que yo reaccione contra travestis que están haciendo estafas o contra estafas puntuales para que quede mal parado en la visión de la discursividad sobre sectores del Brasil. Cuando una ironía no la entiende ninguna de las partes y la ironía política que cometo es de alto vuelo cuando digo que acá apoyaron al PSOE en vez de al PSOL y querían romper la vinculación con Heller porque además Sabatella transaba con Donda, Donda con el PSOE y a la vez pactaban con el Evita y con Scioli y sin embargo el PSOL es donde estaba Heller y bueno, en fin. Los que no entendieron la ironía política que cometí son los que dicen que después tienen la estatura política de entender por qué yo digo que la revista Barcelona y varias revistas más han vivido de plagiarme, ¿no? O sea, los que no tienen el vuelo político de la comprensión sobre determinadas acciones que además han robado y hurtado archivos de video y que los tienen en su poder para ejercer el poder en mi contra y son los mismos que además hacen estafas en el ANSES robo de criptomonedas, robo de documentación robo de identidad falacias ideológicas cometen toda clase de crímenes toda clase de crímenes en mi contra y en contra de otras personas y deciden desde el pueblo un montón de barbaridades y después todas estas partes mantienen la impunidad en un ejercicio donde las feministas le dicen a patoteros que me traten a mí de trolo porque ellos meten travestis por orden de minas que supuestamente son feministas sabiendo que yo solamente he tenido novias mujeres con vagina, ¿no? y después juegan el morbo incluso de determinadas mujeres que han estado conmigo que son bisexuales o si tengo alguna amiga que ha sido lesbiana y demás o sea, juegan con el morbo de la vida privada de la gente a modo partidario y a modo radial y lo instalan como forma de presión y en una escala de actividades políticas que incitan a la violencia después resulta que todos se ríen festejan, gastan fortunas y la persona mala es uno es uno, ¿no? uno que denuncia que han instalado a la derecha en todo el continente y que el plan que tenían era ese porque no iban a dejar nunca de negociar con la derecha y el modo de boicotearme a mí era precisamente para seguir teniendo los vínculos multipartidarios mientras tanto me caen a mí las boletas de Telecom sobre el corte de teléfono para que no recupere nunca mi cuenta de Twitter porque después por dos años no puedo rehabilitarlos jamás tengo fecha ya definida de que lo van a cortar no recibo la ayuda de ningún sector político y ellos narran como que todos están en contra de la derecha pero hacen imposible para que no la podamos enfrentar con Luciano Arruga cometieron la misma traición encubrieron a toda la derecha y así sucesivamente después se llenan la boca de muertos que el sistema genera y ellos nunca son responsables cuando son claramente responsables directos no solo de la violencia sino de la corrupción y de las muertes gracias gracias gracias